Hola gente, estamos con un nuevo video para el canal Empecé muy rápido, ¿cierto? Mierda 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 ¡Gracias! 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 Tengo ahí... ässta casa домin. Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Uy, lluy, ¿también se quedó? No, eso es porque de eso, pero de esto, ¡girote! Ahora, yo lo juego en un cuadro, en un cuadro, con tomas, en un cuadro, es muy difícil que esto, Aquí tenia un cubo medio así, que tenia dos tacks de diamante. Bueno, un stack de diamantes. Me lo guardo, me lo guardo. Creo que puedo sacar diamantes. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí está. ¡Pá! ¿Que soisình-tuestos? Me cago en la puta. Esto. Esto yo quiero, quiero diamantes, no creo que este, estoy sacando diamantes. Ojo, ojo, vamos a ver a Mordono. ¿Verdad? 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 No se que hace, 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 ya lleva la otra, necesito comisica, la tienda es mía, así que ya puedo secar, ya no, en este video, suscríbanse a mi canal, artigan la campanita, esquivan Aarón, Enrique, Benitez, Van Rican, miren, aquí yo les voy a mostrar mi, mi Youtube, mi canal de Youtube, mi canal, mi canal, mi, en mi, mi canal, mi canal, mi canal, para sepan, para sepan, mi canal, mi canal, mi canal, mierda, 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 pues un canal, es en mi canal, es en mi canal, es en mi canal, Marón, Enrique, Benitez, manrique, suscríbanse, tengo dos suscriptores, aquí tengo cinco vistas, los viendo aquí, y aquí tengo ocho vistas. Y así que, suscríbanse a mi canal, adiós, bueno, hay que unas fotos. Así que, bye bye, chao, 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 por favor suscríbanse, lo estoy esperando ahí, por favor, por favor, suscríbanse.